Retro amigos, retro amigas, bienvenidos a un nuevo video, una nueva cobertura de Retro Argento en su canal de YouTube. Como siempre les digo, suscríbanse, pónganle me gusta al video, pero además suscríbanse y anótense, súmense a todas las redes sociales de Retro Argento. Y acordate que los sábados de las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube, Retro Argento Radio TV. Hoy estamos, plástico, modelismo, hobby y pasión y amor por algo que es increíble. Lo vamos a estar viviendo acá, concurso de modelismo en Lomas de Zamora. Muchos amigos, muchas amigas que nos van a estar escuchando, nos vamos a estar mostrando muchísimos trabajos porque estamos en un nuevo concurso de modelismo nacional, ni más ni menos, que lo vas a vivir en Retro Argento. Bueno, acá estamos. Estamos en nuestro concurso del IPMS Lomas de Zamora, con muy buena concurrencia de maquetas, con un excelente nivel de trabajos, excelente nivel de modelistas, pasando dos días con amigos, tratando de compartir técnicas, compartir el hobby y bueno, acá en el video del amigo podrán ver todos los trabajos que se han acercado hasta acá, hasta este lugar que está en Banfield. Así que bueno, los invitamos a participar del club, a todo el que esté viendo. Gracias. 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 Tengo modelismo desde los 15 años y obviamente depende de las circunstancias de la vida a uno con más posibilidades o menos. En este momento la verdad es que tengo posibilidades de dedicarle más tiempo pero creo que lo importante es tener constancia. Yo trato de trabajar media hora por día aunque sea para mantener vivo el interés sobre el interés sobre el modelo que uno está haciendo. Y la verdad es que uno puede tener aunque sea ese tiempito es fundamental. Para mí el modelismo es aparte de una actividad que me gusta es un cable a tierra que durante el día me permite que esté pensando en otras cosas y no permanentemente en trabajo, en problemas. Muchas veces estoy pensando en cómo solucionar un problema de algo que estoy haciendo que tengo sobre la mesa de trabajo y que de repente lo voy a poder tocar dentro de dos días. Pero la cabeza sigue con el objetivo fijo. Gracias. 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 Gracias.